Y ya no saben qué hacer entre marcha y safero... En Radio Nacional de Venezuela son las 9 y 35 minutos de la mañana. Saludamos a Unión Radio, Circuito Radial Continente, Radio Capital, YBKM Mundial y las emisoras unidas a la transmisión en toda la República. Tenemos en línea a la señora Aura Mendoza, desde el Valle. Adelante señora Aura. Aló, buenos días. Buenos días. Buenos días, buenos días. Buenos días, Aura, buenos días a tu familia. Bien, gracias. ¿De dónde llamas? Del Valle. El Valle, adelante. Bueno, mire, señor presidente, lo mío es una inquietud. Ah, dímelo. Hacia, o sea, una... Hacia usted, pues. Resulta ser de que acá nosotros... Yo me voy todos los días con mi familia a... Señora Aura. A trotar... Señora Aura, perdone, bájale un poquito el volumen a su aparato de radio. Ah, ok, gracias. Gracias a usted. Este, mire, todos los días nos vamos a trotar acá los próceres, ¿verdad? Bueno, ahí se ven cosas como un poco de muchachos, ahí todo deteriorando los bancos del... De los próceres, pues los bancos que están cerca del círculo militar, con sus patinetas. Me imagino que es una que... O sea, una sugerencia hace usted, porque eso es militar y eso se debe cuidar. ¿Verdad? ¿Aló? Sí, te estoy oyendo. Te estoy oyendo, Aura. Que yo quisiera una opinión de cerca de... Bien. ¿Qué puede opinar? Es una buena... Es una buena reflexión. Hace poco, una de mis hijas, que estuvo por allá... Ajá. Creo que fue al círculo... Ajá, sí. Fue al círculo militar, a alguna actividad. Sí, fue al círculo militar. Sí, y me comentaba mi hija, María Gabriela. Ajá. ¿De verdad? Mira, a raíz de eso que me dijo mi hija, yo llamé a Palacio a algunas personas y ordené un estudio sobre la situación de el... ese es el paseo de los próceres. El paseo de los próceres. Claro, tú sabes que eso no es zona militar. Ajá. Ahí no se puede imponer una disciplina militar como en el Fuerte Tiuna. Ajá. Si tú pasas a Fuerte Tiuna, pues tú verás todas aquellas calles limpiecitas, la grama cortada, verdecita, las cosas en su sitio, y hay equipos de tropas y de ingenieros y de limpiadores. Entonces, ojalá pudiéramos poner a Caracas así. Yo, por cierto, aprovecho para hacer un llamado a todos los vecinos y habitantes de Caracas. Caracas está muy sucia. Caracas de verdad da pena. Tenemos que hacer un gran esfuerzo. Yo he estado hablando con el gobernador. Le he dicho que reúna también a los alcaldes, que les corresponde esto de la basura, que llamen a las empresas recolectoras de basura, que cumplan, que de noche barran, que limpian las calles. Pero también los vecinos, las familias tienen que colaborar, porque tiran mucha basura en la esquina. El gobernador, el almirante Gruber, incluso decretó por ahí una medida de arresto para... Eso no es suficiente. Lo que basta, lo que se necesita es conciencia. Pero en todo caso, lo que te quería decir, Aura, es que ya yo tengo la información de los próceres. Yo me di una vuelta hace unas madrugadas por allá. Pasé por allí y vi de verdad situación difícil y alarmante. Los bancos ya están sobre piedra, de las mismas patinetas que los muchachos la deterioran subiéndose por encima para... Bueno, fíjate tú, entonces yo le hago un llamado también. Nosotros vamos a... Aunque eso no... Debo decirte que eso no le corresponde al gobierno nacional. Eso es de la alcaldía de Caracas, ¿no? Pero en todo caso, yo le mandé el mensaje al alcalde de Caracas para que tome acciones al respecto. Ahora, hay cosas que son muy lentas. Yo ordené al ministro de la Defensa, al general Raúl Salazar, que a través del plan Bolívar, el proyecto Bolívar 2000 con los ingenieros militares... Y bueno, por supuesto con la alcaldía, porque la alcaldía debe tener presupuesto para eso. Bueno, hagamos un esfuerzo conjunto y la gobernación, el almirante Gruber, para restituir las cosas a los próceres. Y además para activar una vigilancia, ¿no? Pero ahí hay que llamar también a la conciencia. Tú hablas de los patinadores. Sí. Bueno, la conciencia, los patinadores, a los jóvenes que van ahí, que se diviertan, que patinen, pero por la avenida. Ahí en una época sencilla... Los patinadores y se montan sobre los bancos a dañarlo, porque lo de ellos es de... Pero precisamente, entonces fíjate, Aura, nosotros no ganamos nada, sino que más bien perdemos. Ajá. Gastando un dinero ahí, arreglando todo para que a los dos meses ya no sirva eso para nada. Eso ha pasado allí. Se arreglan las cosas y la misma ciudadanía, por falta de conciencia o parte de la ciudadanía, pues, los dañan. Yo no digo que todos los patinadores sean iguales, pero tú eres la que estás denunciando. Entonces yo llamo a todos los trotadores, los patinadores, los que vamos. Yo también voy de vez en cuando por allí, que tengamos conciencia. Y el muchacho, o muchacha, o hombre, o mujer, que ustedes vean, que esté dañando la grama, o montándose en los bancos, o patinando por donde no es y dañando algo, llámenle la atención. Díganle, mire, muchachito, venga acá. Sí, pero son hombres. Bueno, pero hay que decirles también, sea lo que sea, hombre, mujer, jóvenes, hay que decirles. Se trata de la patria de todos y esa es la conciencia de que esas son áreas colectivas y hay que respetarlas. Se trata de conciencia, yo hago un llamado a la conciencia de todos los venezolanos, pero vamos a tomar notas y acciones en torno al caso de los próceres ahora. Saludamos a Radio Industrial, Radio Rumbera, Radio San Carlos y el Circuito Capital, todos difundiendo a nivel nacional el programa A Lo Presidente, con el presidente constitucional de la República de Venezuela, Hugo Chávez Frías. Recordamos que los teléfonos de esta emisora, para quienes no los tienen, son el 731-3413, el 731-3716, y los que nos quieran hacer llegar por fax sus comentarios, sus opiniones sobre este programa y también sus quejas y denuncias, pueden llamarnos por el 7306-934. Si desea comunicarse vía internet, lo puede hacer por el rnb2000 arroba hotmail.com. En línea tenemos a la señora Ana Campos, desde Macarao. Adelante señora Campos, buenos días. Buenos días señor presidente. Buenos días señora Ana. Saludos a su familia. Bueno y saludos a toda tu gente. Estás en familia, ¿tienes hijos Ana? Sí, tengo un bebé. Ah, ¿de cuánto? Tiene tres meses. Tres meses, ¿cómo se llama? Sí, mire señor presidente, lo estoy llamando por lo siguiente. Mi papá trabajaba en la Comandancia General de la Armada, ¿verdad? Entonces resulta que hace un año, él fue despedido de esa institución. Entonces resulta que mi papá ha hecho muchos trámites para que le cancelen tanto su fideicomiso, ¿verdad? Como el tiempo que él ha tenido allí trabajando, ¿verdad? Han pasado muchas cosas, o sea, él va para allá y no lo toman en cuenta. Él contrató una abogada, entonces la abogada le estaba haciendo los trámites y él tiene que ir todos los jueves a visitar a esa abogada para ver qué ha pasado con el caso. Entonces cada vez que llamamos, ella dice que no, que todavía no, que la decisión la toma el juez. Entonces, en vista de esto, yo le dije que bueno, que nosotros queríamos hablar con el juez para ver qué tan difícil era que mi papá le cancelara el tiempo que había transcurrido por allá, porque mi papá es una persona de 57 años. Mira, y dime una cosa, Ana, ¿cómo se llama tu papá? Mi papá se llama Luis Reinaldo Campo. Luis Reinaldo Campo. ¿Y cuánto tiempo trabajó en el comando de la Armada? Se trabajó 20 años. ¿20 años? Bueno, mira, 25 años, ¿está contigo ahí tu papá? No, en este momento no está. Bueno, le das un saludo. Yo voy a llamar inmediatamente al salir de aquí al comandante general de la Armada, al contraalmirante Quintana Castro, para darle esta información. Y le voy a pedir pues una información rápida al respecto y yo te prometo que, bueno, vamos a hacer justicia. Justicia es darle a cada quien lo que le corresponde, lo que necesita, lo que merece. Entonces, diré a tu papá que habrá justicia. Yo mismo voy a encargarme de esto. Tenemos una pregunta de la señora Elena Pereira, pensionada del Seguro Social. Dice textualmente, la mayoría de los pensionados somos personas humildes de muy pocos recursos económicos. ¿Qué va a pasar con nosotros, presidente? ¿De qué manera nos beneficiará la constituyente? Bueno, de muchísimas maneras. De muchísimas maneras. En primer lugar, para deshacer, digámoslo así, desmontar esas macoyas de corrupción que en las instituciones han venido fraguando el saqueo de Venezuela. A ustedes lo saquearon. A ustedes lo saquearon. Yo ya lo decía en un comentario a la pregunta anterior. Durante años, ustedes los pensionados estuvieron allí, les descontaron, porque a todos les descontaban, tampoco era que ellos les descontaban de su sueldo. Ahora esos reales, que son miles de millones de bolívares, no aparecen. Y ustedes están recibiendo una pensión de miseria, yo lo sé. Apenas pudimos incrementarles un 20%. Ojalá yo pudiera de manera inmediata incrementarles esa pensión. Pero es imposible hacerlo. Estamos comenzando a rehacer todo. La constituyente entonces nos permitirá hacer justicia, que haya un poder judicial que lleve a prisión a los responsables del saqueo, por una parte. Y además de eso, no solamente llevarlos a prisión, sino, bueno, quitarles lo que se robaron. Porque aquí no se trata de que la gente vaya a prisión. No, es que le devuelvan al patrimonio público todo lo que se han robado. Por eso es que no quieren la constituyente o quieren meterlos enmascarados y quieren que yo no hable, porque quieren seguir robando y amparados por un poder judicial que también está, la mayor parte de él, en, bueno, en connivencia con la corrupción. Pero además, Elena, te llamas como mi madre, Elena, no se trata solamente de nosotros, de ustedes los pensionados o de nosotros. Yo también soy pensionado. Yo estoy retirado, teniente coronel retirado. Incluso como cobro mi pensión, en lo que tampoco es una cosa del otro mundo, una pensión de teniente coronel, alcanza, bueno, para los hijos, para las cosas mínimas de la vida, yo decidí mi sueldo de presidente, darlo en beca para tres estudiantes venezolanos, y eso ya está en camino. Bueno, entonces, estas pensiones, no solamente ya es por nosotros el problema. En este gobierno nosotros vamos a hacer justicia con los pensionados. Tengan ustedes la plena seguridad, pero no me pidan que lo haga de la noche a la mañana. Pero ya no es ni por nosotros la constituyente. Es para nuestros hijos. Para que los pensionados venezolanos, cuando nuestros hijos estén pensionados, yo tengo cinco, Rosa Virginia de 21, María de 20, Hugo Rafael de 15, Raúl de 7, y Rosinés, que allá se quedó comiendo mango esta mañana, porque todos los días come mango esa muchacha. Yo la llamo la come mango. Está gordito, presidente. Sí, pues se para directo y ya está acostumbradita, se va a la mata de mango ahí a buscar mango. Bueno, Rosinés tiene año y medio. Cuando Rosinés, mi niña, como todos los niños de Venezuela, y les mando la bendición por aquí, porque todos son como mis hijos. Cuando ellos sean pensionados, dentro de 50, de 60 años, Dios mío, que no estén pasando las de Caín como están pasando los pensionados de hoy. Esa es la idea. No tanto por nosotros, claro que haremos justicia, pero es por el futuro, es por nuestros hijos, por nuestros nietos, Elena. Tenemos en línea a Marcos Quijada desde Cuba, Estado Miranda. Adelante, Marcos. Buenos días, señor presidente. Buenos días, Marcos. Adelante. Mire, señor presidente, yo he tratado por tres ocasiones de hablar con usted, pues le llevaba allá a la casona, pues el domingo, porque es el único día donde he podido moverme. En un documento donde expreso mis deseos de poner a su disposición y al Estado venezolano, mi capacidad. Yo soy ingeniero electrónico graduado en Rumania, que es un país donde el enfoque de la educación es para la creatividad, ¿no? Dado que ellos eran, hasta que yo me gradué en el 80, eran socialistas, era un país donde, de bajos recursos, y entonces la educación tenía que proveer, mediante la educación tenía que crearse las cosas, pues los carros, los motores, todo eso, y ellos diseñaban sus herramientas, ¿no? Y entonces, bajo esos principios fui educado allá, luego hice la revalida en Venezuela, en la ciudad de Bolívar. He trabajado en diferentes empresas y luego me dediqué al diseño como tal para ver si podía ejercer ese don, ¿no?, de diseñar en electrónica, pero realmente en este país los deseos son de solucionar los problemas con productos extranjeros, y por eso es que gastamos tanto dinero en elaborar proyectos, porque no ponemos esa capacidad que existe en Venezuela, hay muchos ingenieros buenos, pero no le dan el chance de diseño, y no hay ese deseo de diseñar, sino simplemente a punta de realazo a hacer los proyectos. Yo por eso, hoy por hoy, quisiera ver si hay la posibilidad de entrevistarme con ustedes y explicarles uno de los tantos proyectos que sobre todo, esta es la parte de educación, que he dedicado sobre todo a educación, pero sin embargo abarca la parte de transporte y comunicación de la fuerza, además que sé que hay muchos problemas y que yo puedo resolverlo con un equipo de ingenieros que se forme. Muy bien, Marcos, sí, estamos oyéndote, fíjate tú, tomando nota, ingeniero electrónico, Marcos, ¿qué edad tienes tú, Marcos? ¿Aló? Se le cortó la llamada. Se cortó la llamada, bueno, Marcos, me estás oyendo seguramente, fíjate, tome nota, yo voy a ver mi agenda, de todos modos, te voy a conseguir también que te atienda, mientras yo estoy por fuera del país, te atienda alguna persona, que tome nota, me dejes tu proyecto, a ver cómo lo vamos ensamblando con nuestra dirección de proyectos. Así que, un saludo, cuenta con nosotros y ya te atenderé. Lo que pasa es que, bueno, tengo bastantes cosas y no puedo atenderlos al mismo tiempo, ya lo he dicho, pero Marcos, te atenderemos y estoy seguro que contaremos contigo para el diseño de proyectos y para la construcción de la Venezuela del futuro. Ahí tenemos su teléfono, amigo Marcos. Y ya no saben qué hacer entre marcha y sacer ojo, pues ya ves lo tiene loco, que es que no puedes con él.